Y tú llorarás, porque tú sabes que sin ti tú llamas Llorarás, llorarás, pa' que tú oces Pero de verdad debes de sufrir, ahora el que diga soy yo Y yo quiero que te quedas como yo quiera Échame adelante que me doy Llorarás, si tú te haces, qué voy a hacer en mi carita Dime si tú vienes, llorarás, pa' que digas tú Llorarás, que yo me doy de aquí Llorarás, ay que digo sí Llorarás, chico, 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 chico Llorarás, chico, 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 chico La historia del marzo Llorarás, chico, chico, chico No, 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 no Yo necesito, por favor, si tú quitamos, para que sigáis Que todo el mundo se desmata, que tudo el mundo se desmata, que se desmata ¡Vamos! 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 Hay Dominación ¡Vamos! Corazones especiales Pasó grande Pues llegó la noche buena Ahí va sonando glistador ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!